HCH Escuelas Y comprobar que se está trabajando con los dientes y uñas Imagine permanecer sentado en el piso con sus piernas cruzadas y espalda curva por casi 5 horas No, ya estábamos asustados porque lo vimos sentada en el suelo ¿Y qué te dijo la profesora? Que se lea por mientras ¿Qué pasó con las sillas? No hay Necesitamos muchos alumnos Oye, ¿y qué piensas tú? Sentada aquí en el suelo Te duelen las piernas, contame Se nos duermen a todos las piernas No, cuando venimos Solo nos dijeron que no fuéramos a sentar en el suelo porque no había pupitres Contame, ¿qué pasó con las pupitres? ¿Por qué le dijeron que no hay? Bueno, porque no hay No tiene la escuela No, no tiene recursos Contame, ¿vos desde dónde venís? ¿Dónde vivís vos? En la Vía Olímpica En la Vía Olímpica ¿Y tu mamá cuando supo que te ibas a sentar acá, qué te dijo? Pues que nos sentaron Te toca estudiar lo que querés estudiar Sí Según los docentes no podían retrasar el inicio de clases y mucho menos no aceptar estudiantes Ya que este año la matrícula aumentó en casi 150 alumnos Pero simplemente se les colocó en las aulas donde no hay pizarras, no hay libros Solamente las ganas de salir adelante Son ocho aulas las que necesitamos mobiliario Necesitamos sillas, necesitamos pizarras acrílicas y todo el material didáctico que se necesita para poder impartir las clases Nuestros jóvenes están cansados y nos están diciendo, profe, se me durmió el pie Pues hágase una crucita, le decimos nosotros para que ellos se puedan movilizar Y realmente se están moviendo sus pies cada cinco minutos o se están colocando en pie también porque se cansan Y en el mejor de los casos vea esta aula, aquí lograron traer escritorios viejos de lo que antes eran las oficinas del INFA En esta parte de San Pedro Sula Muchos niños han tenido que improvisar poniendo banquitas, hasta gavetas de escritorios Y es el aula que más o menos está un poquito, si usted lo ve, acondicionada Pero hay mucha necesidad y urge de la presencia de las autoridades porque hoy ya los niños empezamos con nuestras clases normales La mayoría de los jóvenes han venido con un objetivo admirable, pasar su año escolar, aunque sea en esta tétrica situación Se siente mal, pero para estudiar no hay que, en cualquier lugar se puede contar de estudiar ¿Les han dicho a ustedes cuánto tiempo van a estar sin pulmita? No, todavía no nos han dicho ¿Y tu mamá cuando te vio que te ibas a sentar acá o cuando le contaste? Bueno, ella me dijo que tenía que estudiar y tenía que salir adelante La verdad pues no me agrada mucho saber que no tenemos pulpitre y nos toca sentar en el suelo Pero no hay nada que hacer, nada más que esperar a que nos traigan los pulpitres y a ver qué pasa Pues nos da un poquito de pena y a unos padres de familia pues están dispuestos Que aunque estén ellos en el suelo pues siempre y cuando el maestro esté con la disposición De enseñarles pues ellos tienen que estar mientras esperamos una respuesta Del ministro de educación para que nos pueda ayudar en esa parte Las autoridades del centro básico José Cecilio del Valle Han hecho el llamado ya a las autoridades de la Secretaría de Educación Esperando una pronta respuesta Y en HCH le mostramos las imágenes y testimonios Quizás así, por vergüenza, suministran de mobiliario este centro sanpedrano Para HCH Escuelas le informó Zulicalix Acompañada por Eduardo El Toro Mengíbar En cámaras y edición